El fiscal general de la nación se pronunció frente a los delitos de lesa humanidad y los beneficios que pretenden otorgar por los mismos. Catálogó como repugnante el hecho de que un autor de una masacre ande por las calles como quien no hubiese hecho nada. Así lo mencionó. Hay una norma que plantea unos beneficios a delincuentes de lesa humanidad, genocidio, todos los beneficios administrativos, salidas de 72 horas, franquicias administrativas, etc. Nosotros consideramos que esas disposiciones deben ser retiradas de ese proyecto. ¿Por qué no le podemos mandar un mensaje al país que un autor de una masacre pueda salir tranquilamente después del cumplimiento de una norma e irse para su casa tranquilamente o a la calle a disfrutar de la vida social como una persona que no ha cometido delitos? Ojo con esto que es muy importante. Hay 49 millones 920 mil colombianos que no han cometido delitos. Hay 80 mil en las cárceles. Ojo, hay que hacer una proporcionalidad. Y la proporcionalidad es derechos para los reclusos, derechos para las personas privadas de la libertad, mejoras de las cárceles, superar el estado miserable que tienen muchas de ellas, pero sin perder de vista que hay millones de colombianos que no han cometido delitos.